cosas que tenemos que hacer antes de gta 6 bueno vamos a comenzar aquí lanzando con la bm x una lanzadita para atrás tal no sé qué para aquí no para tu peita aquí que vamos a ir a ver la gravedad pero por qué no se me está lanzando la bicicleta para adelante no que y pico aquí bueno aquí está la misión del protocolo esto puede ser algo súper útil para hacer tipo estás aburrido tenemos que hacer siempre esta misión agarras la pasta el billete el dinero y el cash está claro que frau frikity nos llevamos la bolsa ja bueno vamos a ver si de verdad existe ese alguien escondido que está en el hielo de north youngton no me acuerdo el nombre de esto este loco si habla está hablando vamos a ver en este puente creo que creo que no es en este puente creo que es más adelante dale 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 creo que no es ahí no si es más adelante no no te activo hasta que no callate y dale vale arranca ok me acabo de confundir si era atrás xd super xd xd si era en el puente xd bueno intentarlo otra vez pero esta vez nos lanzamos por aquí agarramos para la derecha relajadito pero tengo un pelo más adelante por aquí no ya se tipo en la esquinita ya aquí mejor un pelo aquí mismo no la derecha un pelo arrancó vamos a ver si me da tiempo esta vez me van a juntar con la dicha ya no aquí no es ahora no puede ser bueno pero es real nunca podemos dejar de hacer esto este super todo el mundo hizo esto en algún momento y antes de ir a gta 6 hay que volver a hacerlo hecho para atrás el avioncito lo colocó así tal que no sé qué frau lo colocó bien en la pista porque yo soy es alto pilotation pongo eso viene de la línea de bueno la pista xd y arrancamos eso antes de que los pacos o sea los policías nos empiezan a disparar vamos a ver que lo que va a ver más es que lo que pasa su su agarro vuelo agarro vuelo agarro vuelo sube 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 y ahora vamos a ver que lo que ahora vamos a ver qué es lo que haremos aquí ya no lo hace rica vamos normalito este qué hacemos ahora ya se vamos para el puente vamos a lanzar el carro por el puente el carro por el puente el avión por el puente vamos a tratar de acercarnos y si su y si puedo pasar este avión por debajo del puente soy un súper mega recontra súper crack vamos a ver lo intentamos lo intentamos lo intentamos ajá 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 sube 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 bueno me acaba de poner el puño explosivo vamos a probarlo con este carro para ver si funciona bueno un día más aquí tratando de vamos a ver un camión lo que vamos a intentar es agarrar un camión y saltar a la base militar vamos a esperar buenas tardes señor si no quiero tomar préstado su carro sí sí solamente bájese cordial me acordé al mente del carro y bueno arranca el carro el camión y aquí se viene se viene se viene cuidado ahí que el camión va a entrar cuidado sí bueno échate para atrás el carro para atrás el camión porque no tiene fuerza para subir entonces tenemos que cambiar de carro de camión coño estoy en el juego ajá paramos este carrito aquí el camión paramos el camión nos bajamos y le pedimos cordialmente a otra persona que nos preste su carro disculpe señora muchas gracias ajá ahora lo que vamos a hacer es arrancar el carro y darle el caro 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 ajá se viene se viene eso no me lo esperaba hay que bajar del carro este a un avión un avión a un helicóptero bueno nos robamos este carro xd vamos a buscar el casa porque nosotros lo que queremos es el casa el caseto vamos con todo cuidado ahí que se viene que se viene el mundial de catara vamos a ver lanzamos un derrape diablo ustedes vieron eso cagaste morimos pero lo volveremos a intentar lo vamos a volver a intentar claro que sí aquí estábamos otra vez robando otro dios 3 pidiendo prestado otro carro a otro tiene una no es un tipo que damos un zig zag aquí el zig zag nunca puede faltar y ahora sí nos vamos con estilo si bien se viene enderezar otra vez el salto pero esta vez si lo vamos a hacer después de cuatro intentos lo voy a lograr no coloque el carro a esa endereza lo bien está no sé qué es al pico por ahí y bueno vamos a ver este y dónde están los carros de policías no los veo bueno vamos a lanzarnos otra vez por aquí vamos a decir agarramos la rampa hay que usar la rampa la rampa es la que tiene el flow está bien bueno bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver al alí el casa eso al fondo es alguien no 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 ese soy yo que soy ciego jeje nos montamos en el casa este ajá cagaste este caso tiene misiles amigo ah mira yo he tocado no 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 solo no 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 esta historia continuará De inmediato Una persona que jugó GTA Nunca, pero nunca Puede fallar a hacer esto Poner algo para ver Si el tren lo para Si el tren para este helicóptero Y esto que haré aproximadamente a continuación Los truquitos No sé qué tal, no sé qué No me rechazaron este truco Pero lo volveré a hacer Ok Agarro la limusina La voy a agarrar Me monté en ella Voy a estacionarla bien La voy a acomodar bien como es Y me voy a bajar Me pondré arriba como un tonto Cagaste Ay pero que idiota Ajá, llevaremos el helicóptero En este caso Llevaremos el helicóptero al globo Y lo vamos a estrellar Agüero Misión cumplida Y bueno Para terminar este video Haremos lo que todo pide En algún momento de GTA Y como nosotros Vamos a dejar este juego O sea Tipo en el título Que el título es tipo Antes de jugar GTA 6 Tenemos que hacer esto Que no sé qué Bueno Así terminaremos el video Como personas grandes Montándonos en el ¿Cómo se llama esta vaina? En la atracción En la atracción Del Del circo O el parque de diversiones De GTA 5 Esto no puede fallar Ajá Sube las escaleras Que no sé qué tal Ajá No sé qué Fraud No, no vale No vale El tipo es un buen trabajador Está trabajando legalmente Así es que Nos montamos en Leviathan En la atracción Leviathan Y bueno Ajá Tal No sé qué Coño Alto paisaje Por cierto Alto paisaje Se viene Demasiadas curvas Que lo que Que loco Verga Me estoy mareando Aquí Man Que loco Me estoy mareando Jajaja Y bueno Señores Síganme Para más videos De GTA 5 Y de lo que sea Lo que acaba Y ponemos una musiquita Como quieras Para cada localidad